La rescatista de animales abandonados, Nelly Hernández, en compañía de su esposo, acudieron a Saltillo como cada semana para dar una segunda oportunidad. Al menos 10 perritos que estaban destinados a morir en control canino. Ahorita nos vamos a llevar aproximadamente a 10 perritos. Ya hemos salvado casi creo que a 37 perritos y entre esos perritos, gracias a Dios, ya 20 están en su hogar. De hecho, me gustaría contar un testimonio de una perrita que saqué, nosotros le pusimos candy, una perrita que vine por ahí un jueves porque la iban a sacrificar el viernes bien tempranito. Entonces, ahorita es una perrita, una guerrera porque salvo una vida. Nelly considera que el problema de fondo es la irresponsabilidad que hay en los propietarios de perros, los cuales deben de ser sancionados. Además, hizo el llamado a modificar las leyes en favor del plazo de vida para animales capturados por control canino. Una ley que den un poquito más de días, no sé, de 20 a 30 días. De hecho, en Monterrey ya se está promoviendo, en el municipio de Monterrey, que tenemos un alcalde muy humano que también ama a los perritos. Es muy humano en cuestión de, muy sensible en esta labor de los animalitos. Y queremos que así sea en todos los municipios porque este es un problema en toda la república. O sea, no nada más en Nuevo León, no nada más en Saltillo, en México, Puebla, Tabasco, Tampico. Entonces, que den un poquito más de tiempo, que den, no sé, 10, 15 días para que tengan una página y que suban a todos los perritos para que la gente se sensibilice y vaya y adopte. La fundación está dedicada en memoria de su hija Sofi, quien también era rescatista de perritos y animales abandonados. Por ello, ella sigue el legado que dejó su hija. Con imágenes de Diego Molina para Telediario, Maru Alvarado.